Baby, hay misión Porque tú eres mi vicio Sabes que tenerte a ti, esa es mi misión Nuestra relación no es desperdicio La yaca es mi pedazo La yaca es mi pedazo Si en un hotel goleamos como en la mansión Ahí en la pensión tú puse mucho a mí me gustó Ella es mi genial Cuando tú la ves En la yesca y se ve bien buena No puedes ir de nada ni tirarle el labio Porque esa era la yal del don Cuando tú la ves se la quieres levantar Pero no puedes porque tú no le sabes hablar No sabías la forma en que quiere que la fuera a tratar No sabes ni qué hacer tú No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más Aporteate y suavecito empiezalo a meñar Si despacito me acerco, muévelo pa' atrás Ese man es nadie, I think me es el general Que viva la película, entretengo cine más Estoy en sintonía De primerito en tu emisora mujer Siempre llego una ya nueva cuando la otra se va Tú sabes cómo movía a Quicksilva Cuando con una me ven siempre me quieren bloquear Me envidian por cómo me conecté con la yal Si yo julio en buen par de virgenes Cuando ellos serán virgenes en la escuela Pero no puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más Aporteate y suavecito empiezalo a meñar Si despacito me acerco, muévelo pa' atrás Ese man es nadie, I think me es el general Que viva la película, entretengo cine más Baby, hay vicio Porque tú eres mi vicio Sabes que tenerte a ti, esa es mi vicio Nuestra relación no es desperdicio El ayacos es mi pedazo El ayacos es mi pedazo Llegamos, te coleamos como en la mansión Ahí en la pensión tú puse y mucho a mí me gusta Ella es mi yal Cuando tú la ves En la yesca y se ve bien buena No puedes decirle nada ni tirarle labial Porque esa era la yal del don Cuando tú la ves se la quieres levantar Pero no puedes porque tú no le sabes hablar No sabía la forma en que quiere que la fuera a tratar No sabes ni qué hacer tú No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más No puede acercarte a mí, no puede acercarte a mí más Pultéate y suavecito empiézalo a meñar Si despacito me acerco, muévelo pa' atrás Ese man es nadie, hay rico, es el día naval Que viva la película, entretengo un cinema